Señores, yo no tengo ni una gota de maquillaje. Ustedes no pueden creerlo. Ni una gota de maquillaje. Ustedes no pueden encontrar en Google. ¿Tienes que buscan Google? Google Express. ¿Qué es esto? ¿Caleo me ha dicho grande? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Yo no sabe nada. Yo termine desayunando. Yo no quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. aunque como la ley